Buenos días, distinguidas autoridades y a los aquí presentes. Pues yo soy una de las beneficiadas de esta comunidad de San Rafael y vengo en representación de todos los beneficiados y espero que no sea la última vez que nos vaya a visitar el gobernador ni el presidente, porque en nuestra comunidad hay muchas necesidades y estamos muy agradecidos con su visita y sean bienvenidos a esta comunidad suya de San Rafael. Y muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Bien, bien, muchas gracias. A ver, ya me adelanté. ¿Y qué pasaba aquí? Usted hace ratito me decía que hacía mucha falta porque ¿qué sucedía? Ah, pues salía, salía toda la, pues todo lo del drenaje, salía por las casas, a las casas, por las tazas, era una inundación de esas aguas negras y pues muchas personas así lo vivimos. Y qué bueno, muchas gracias de nuevo, porque voltearon a vernos rápido, sí fue rápido, se nos hizo rápido porque a veces pasan años y años y seguimos igual. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.